¿Cómo se le llama en sociología seguridad o inseguridad? En términos generales es lo que representa la seguridad pública. En general nos centramos mucho en la inseguridad. Y la seguridad pública hace mucho más que lo que entendemos habitualmente como seguridad pública. Es decir, en general estamos hablando de los delitos, pero en realidad tienen que ver mucho más también con temas de convivencia, convivencia ciudadana, uso de espacios públicos. Es decir, es mucho más amplio, pero en general nos referimos en términos ya de opinión pública a la seguridad pública entendida como la inseguridad. Entremos en tema entonces. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, el primer punto que es clave es que la seguridad pública está siendo una de las preocupaciones principales de la población. Sin dudas fue de la principal preocupación durante los últimos 10 años o más bien 8 años específicamente, claramente y marcado como el principal problema. Luego vino la pandemia, hubo temas económicos que de alguna forma relegaron la importancia de la seguridad pública en términos de la preocupación de la población sobre el tema, pero que en el último tiempo volvió a estar en el primer lugar junto con los temas económicos. Pero lo que sí parece claro es que a medida que se fue pasando la pandemia empezó a crecer la preocupación por la seguridad pública y esto se ve claramente en indicadores que hemos visto aquí en BTV Noticias durante mucho tiempo, como desde el tiempo, digamos, como desde el 2021 en adelante, empieza a crecer sistemáticamente la preocupación por la seguridad pública. Entonces, el primer punto es que la preocupación por la seguridad pública vuelve a estar en el primer lugar y que es algo que ha venido creciendo sistemáticamente. Y sobre lo que dice el gobierno respecto a lo que está pasando, ¿qué evaluación se hace? Bueno, ahí hay dos lecturas, digamos. Una primera es cómo la opinión pública está evaluando al gobierno, ¿no? Y en ese sentido es negativo, pero que tuvo un cambio. Así como vemos que desde el 2021 en adelante creció sistemáticamente la preocupación por la seguridad pública, la imagen o la evaluación que hace la opinión pública sobre el desempeño del gobierno en materia de seguridad tuvo un cambio importante enseguida del referéndum de la ley urgente consideración. Es decir, entre febrero y junio del 2022 se dio un quiebre en la percepción de la seguridad pública por parte de la opinión pública, explicado fundamentalmente por un cambio de humor en los propios votantes de los partidos que conforman la coalición. A día de hoy tenemos casi 6 de cada 10 votantes, 6 de cada 10 personas que evalúan negativamente la seguridad pública y cuando miramos dentro de los votantes de los partidos de la coalición es casi un tercio. Es decir, hay un quiebre que se explica a partir de eso. Entonces, lo que se produce son dos fenómenos. Por un momento, por un lado, un aumento de la preocupación de la población por la seguridad pública y por otro lado, una evaluación negativa del desempeño del gobierno. Recién decías, 8 años en que esto fue la principal preocupación, o sea, esto agarró dos gobiernos. Entonces la pregunta es cómo se mete el tema en la campaña y como los dos estuvieron de los dos lados del mostrador, hablo del Partido Nacional, más que nada, ¿no? Cabeza de la coalición, el gobierno y el Frente Amplio es un tema bastante incómodo, ¿no? Bueno, sin dudas es un tema de preocupación que no ha tenido evaluaciones positivas contundentes, la tuvo durante un periodo, un momento en este periodo de gobierno, pero lo que sí es claro, es lo que tú decías, Miguel, que los dos han tenido, sobre todo, y es importante, en este periodo de gobierno, se centra en el Partido Nacional porque el Ministerio del Interior estuvo integrado todo por integrantes del Partido Nacional, a diferencia de otros ministerios que de repente tienen de otros partidos en la conducción. En este es totalmente el Partido Nacional. Y se mete en campaña efectivamente porque es importante, porque hay evaluación negativa y es un lugar incómodo para todos, porque el Frente Amplio no tiene grandes logros para mostrar, más bien uno de los problemas que tuvo el Frente Amplio justamente fue en materia de seguridad pública, y por otro lado, en el Partido Nacional, si bien el gobierno se ata en su valoración que hace en mejoras de indicadores en muchos delitos, la percepción no acompaña esos indicadores. Sí, percepción y realidad, perdón que me meta, digo, esto es una opinión pura, si robaron tres garrafas menos, pero murieron, asesinaron a tres en las últimas 24 horas. Bueno, entonces, claro, lo que hace a la evaluación que hace la opinión pública termina impactando negativamente. Y además, también en la interna del Partido Nacional, también se mete este tema. ¿Por qué? Álvaro Delgado se plantea como el primer continuista de este gobierno en materia de seguridad, la continuación de la política no es bien evaluada, y por otro lado, Laura Raffo, que no está del gobierno, sí está Heber en su plataforma y en el liderazgo del herrerismo. Entonces, sin dudas, pone incómodo, tanto al Partido Nacional como al Frente Amplio, le es difícil salir, y en todo caso, si uno analiza un poco, hay mucha, una visión recurrente de ampliar el espectro, es decir, no tratar de hablar del tema específicamente, sino de buscar grandes acuerdos nacionales, políticas de Estado, que tiene que ver, por un lado, con la necesidad específica, de que claramente ningún gobierno ha logrado un cambio drástico en temas de seguridad, y por otro lado, también es una salida desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista de una campaña electoral, para no tener que cargar con una mochila de ese tipo. Muy bien, Eduardo, por hoy te agradecemos entonces el análisis y veremos a lo largo de la campaña si ahí surge alguna otra propuesta. Cómo no, muchas gracias. Y está transcurriendo el último Consejo de Ministros, como decía Matías Garro, para varios de ellos, ¿no? Exacto. Sí, bueno, va a haber una renovación importante en esta dos meses. El Ministro Mieles ha dicho que él sí va a ir la noche del primero de mayo cuando haga esa cadena o esa conferencia de prensa. Hay otras versiones que desde el Partido Independiente le están diciendo hay que salir en marzo ya a todo el país para que no le pase al Partido Independiente que como no tiene puja interna, hizo una interna muy pobre y así le fue también después, ¿no? Sí, hay que evaluar un poco cuánto pesa y cuánto no es esa interna. Exactamente. Yo levanto centros porque ellos van cabeceando después y llegan los excelentes informes de Factum. Muchísimas gracias. Por favor.